A veces, un científico necesita averiguar la autenticidad de una pintura guardada durante años en los almacenes de un museo, o comprender el deterioro de una pieza de oro que está estudiando, para lo que necesita, por ejemplo, un acelerador de partículas. Hasta hace unos años, los investigadores de patrimonio cultural tenían que hacer innumerables trámites para conseguirlo. En ocasiones, incluso, resultaba imposible acceder a ciertas instalaciones. Para facilitar estos procesos, se ha creado el proyecto Hyperion, en el que participan 24 socios de 12 países, 11 de ellos de la Unión Europea y Estados Unidos. Por la parte española, además del FESIC, la iniciativa cuenta con la participación del Museo del Prado y la colaboración del Instituto de Patrimonio Cultural de España. Hyperion es un proyecto de infraestructuras financiado dentro de Horizonte 2020, cuyo objetivo es proporcionar acceso a cualquier investigador europeo a las mejores infraestructuras que existen en el continente para la investigación, en conservación y en estudio de patrimonio cultural. Al igual que los astrofísicos y los físicos cuentan con telescopios y aceleradores de partículas repartidos por diferentes países donde llevan a cabo sus experimentos, los investigadores de patrimonio cultural dispondrán de una red similar para proyectos de investigación en conservación y restauración. El proyecto Hyperion es muy importante para mi investigación porque me facilita una plataforma de acceso regulado que, de otra manera, siendo una investigadora que viene un par de horas o en una visita puntual, no se consiguen los mismos resultados. El patrimonio cultural europeo es uno de los más importantes del mundo por volumen, importancia y variedad. Pero muchos de estos bienes son delicados, únicos e irreemplazables y, por tanto, no pueden trasladarse. Para permitir su estudio, Hyperion está integrado por centros de investigación, laboratorios en museos y universidades que ofrecen una importante red de datos e instrumentos científicos de alta calidad. Hyperion está organizado fundamentalmente alrededor del acceso a estas infraestructuras y este acceso está organizado en tres plataformas que son FixLab, ArchLab y MoLab. La primera plataforma, FixLab, permite a los investigadores acceder a grandes infraestructuras como el Sincrotron. ArchLab permite acceder a una gran cantidad de datos técnicos y de restauración, así como muestras únicas, muchos de estos recursos son inéditos y de difícil acceso. Y por último está MoLab, que ofrece laboratorios móviles para que el personal científico trabaje in situ en los museos y monumentos. Hyperion es resultado de la experiencia y conocimientos adquiridos a lo largo de los años. Hyperion existe gracias a otros proyectos que vinieron antes. La primera es Labstech, que era solo un proyecto de redacción, luego hubo URTEC, Charisma y ahora Hyperion. Hyperion existe gracias a la experiencia de conocimiento que nosotros, como un consórcio, hemos conseguido a través de otros proyectos. Yo me encantaría tener la misma ventaja que cuando empecé hace un año, mi carrera en conservación. Porque si piensas que solo hace 20 o 25 años, hubo muchas oportunidades para ser entrenados, educados o para poder llegar a los laboratorios de museos, lo que no es el caso ahora mismo. Tras Hyperion lo que se busca es crear una estructura estable y ese es el objetivo de ERIS, que se aprobó en marzo de 2016. Con esta propuesta se dan los primeros pasos para que los investigadores cuenten con una infraestructura permanente para el estudio y protección del patrimonio cultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!